Hola, te doy una mágica bienvenida. En este video totalmente práctico y útil te voy a mostrar cómo hacer el correcto filtrado de tu piscina, pileta o alberca, ya que esta cantidad de horas que la filtres cada día depende de algunos factores, como ser el tamaño de tu alberca, el tipo de uso que le des, entre otros, para que al finalizar este video tú sepas exactamente cuántas horas deberías filtrar tu alberca. Comencemos. Comenzando, lo primero que debes comprender es que hay dos aspectos fundamentales que tú debes controlar en una piscina. Uno es la desinfección del agua y el segundo es la limpieza del agua. Estos dos son totalmente diferentes uno del otro, así que lo primero que debes hacer es saber diferenciarlos. Así que comenzaré por decirte cuál es la diferencia entre uno y el otro. Y pues la desinfección del agua se realiza con químicos y evita que se proliferen microorganismos dentro del agua. En cambio, la limpieza se realiza justamente mediante un filtrado. Y mediante el filtrado lo que hace será limpiar la suciedad que lleva el agua. Para que me comprendas mejor, en una pileta en la que tengas la desinfección del agua en orden, es decir, que tengas totalmente todos los parámetros estables, como ser el cloro, el pH, la alcalinidad, la dureza, los fosfatos, etcétera, etcétera, todos ellos totalmente balanceados y en orden, pero que no cumplas este segundo aspecto que es la limpieza del agua que se hace mediante el filtrado, pues el agua se te podría poner totalmente sucia y por ende turbia, aún teniendo toda la desinfección del agua en orden. Y en un segundo caso, en el que tengas un buen filtro y lo tengas funcionando las 24 horas filtrando y filtrando el agua, por más perfecto que sea el filtro o la cantidad de filtros o bombas que tengas, mientras no controles también la desinfección del agua, es decir, mientras no le añadas algún desinfectante como ser cloro y no tengas controlado el pH y por ende la alcalinidad, dureza y demás parámetros, pues el agua se podrá poner totalmente turbia o verde, aún teniendo un filtrado permanente. Entonces ya vas comprendiendo que son estos dos aspectos que debes controlarlos de manera muy independiente. Y ahora que ya sabes que el filtrado cumple esa simple función de limpiar el agua cuando se ensucia, pues ya puedo comenzar a decirte cuántas horas al día deberías filtrar tu piscina. Y ahora te simplificaré todavía más la situación, ya que para determinar cuántas horas deberías filtrar tu alberca solamente tienes que tomar en cuenta dos aspectos. El primero es cuántas personas se entran a bañar cada día y el segundo es cuánta suciedad le entra de situaciones externas como por ejemplo una lluvia o un fuerte viento que traiga suciedad o que simplemente tu alberca esté rodeada de árboles, todo tipo de naturaleza, bichos, animales, etc. Así que hablemos de la primera situación que es cuántas personas se entran a bañar cada día. Así que lo que debes tomar en cuenta para comenzar es que cuando una persona se entra a bañar, mete todo tipo de suciedad al agua. Esta suciedad puede ser simplemente piel muerta, transpiración o sudor, todo tipo de cremas o lociones, la misma suciedad que puedas tener en el cabello o en el cuerpo, la suciedad que pueda tener el traje de baño de la persona que se entre y ahíéndonos a casos más extremos las necesidades que hacen a veces las personas, que créeme que hay hartísimas personas que hacen sus necesidades en el agua y éstas pueden ser que se orinen o incluso que se hagan popó pero ese ya es un caso totalmente extremo y mientras más personas sean las que se bañen pues será mayor la cantidad de suciedad que se vaya quedando dentro del agua. Entonces tú solamente deberías filtrarla para limpiar esa suciedad. Es decir que si el agua después de que se bañaron personas totalmente pulcras, que todas se tomaron una ducha, además de eso todas utilizan el baño y no están haciendo sus necesidades en el agua, pues entonces el agua seguramente quedará totalmente cristalina y no necesitará un filtrado para nada. Y caso contrario si se entran a bañar muchas personas que todas estaban sucias, transpiradas, hacen sus necesidades y de paso meten suciedad de afuera al agua, pues entonces cuando terminen de bañarse seguramente tú notarás que el agua no está totalmente cristalina y ya se ve algo sucia o turbia. Pues entonces lo primero que tendrás que hacer es un control de desinfección del agua, el cual se hace simplemente midiendo el nivel de cloro y pH y ajustando el nivel de cloro al menos a 3 partes por millón y el nivel de pH entre 7.2 a 7.6 y después o durante ese proceso tendrás que hacer el filtrado del agua. Aquí es donde el número de horas de filtrado simplemente depende de qué tan sucia quedó el agua. Tú ya tendrás que ir midiendo en cuántas horas de este filtrado limpias el agua. Puede ser que en algunos casos el agua se limpie en simplemente dos horas o en otros casos cuatro horas o en otros casos hasta muchas más horas dependiendo de la calidad de tu filtro y de la potencia de tu bomba y obviamente también dependiendo de qué tan sucia está el agua. Yo ahí te recomendaría como mínimo filtrarla por dos horas ya que aunque veas que el agua se ve limpia pues esas dos horas de filtrado también además de limpiar el agua van a ayudar a que el cloro que le añadiste haga mejor efecto ya que cuando el agua está en movimiento el cloro hace efecto más rápidamente en la desinfección y así tendrás garantías de que el agua no vaya a ponerse turbia en caso de que alguno de los bañistas haya sido mal educado y haya hecho sus necesidades. Así que ahora hablemos de la segunda situación en la cual podrías necesitar filtrar el agua. Esta es cuando le entra suciedad externa que ya no tiene que ver con bañistas como por ejemplo una fuerte lluvia. Es decir si llueve muy fuerte y terminada la lluvia tú ves que el agua se ve relativamente turbia pues entonces lo primero que tendrás que hacer es controlar el cloro y pH y asegurarte de tener un buen nivel de cloro y un pH estable. Ya habiendo hecho ese primer paso lo siguiente será filtrar y filtrar el agua hasta que veas que aclare totalmente ya que esa lluvia pudo haber sido simplemente agua que estaba sucia y esa suciedad ingresó al agua y nuevamente este filtrado solamente deberías hacerlo hasta que veas que el agua queda totalmente cristalina. Y lo mismo para cualquier otra situación climática como puede ser que caigan muchas hojas, bichos, ramas, tierra, suciedad, por el viento o cualquier otro tipo de suciedad. El filtrado es solamente para quitar la suciedad o turbidez del agua ya sea que esté dentro del agua o en la parte superficial. Si la suciedad está en la parte superficial pues entonces el filtrado tendrás que hacerlo por tu skimmer o desnatador y solamente las horas necesarias para que veas el agua totalmente cristalina tanto en la parte interior como en la parte superficial. Y lógicamente algo muy diferente y muy aparte es el aspirado que deberías darle al fondo cada vez que lo veas sucio. Así que con toda esta información ya seguramente tú puedes quitarte de la cabeza pensar que deberías filtrar el agua diariamente 2, 4, 6 o hasta 8 horas ya que ahora sabes que simplemente por norma cuando se bañan las personas tendrás que hacer un filtrado de al menos 2 horas o hasta que el agua aclare o cuando tengas una fuerte lluvia o cuando se vaya acumulando la suciedad y veas que el agua no está totalmente cristalina. Ya ves que sencillo es esto del filtrado y ya puedes comprender que de ahora en adelante seguramente te ahorrarás un buen dinero en energía innecesariamente gastada en este filtrado. Y como un tip adicional a todo esto cada vez que el agua esté sucia y quieras filtrarla y veas que tarda muchas horas en ir quedándose esa suciedad en tu filtro pues entonces utiliza algún clarificador a base de polímeros sintéticos. Ojo que no debes confundir uno de estos con los clarificantes normales que son a base de aluminio. Estos son totalmente diferentes y tienen una viscosidad mucho mayor. Un ejemplo que te doy es este que es Super Blue de la marca Robar. Este tipo de clarificantes se añaden en cantidades muy pequeñitas al agua y ayudan a potenciar la eficiencia del filtro de una manera que no tienes idea. Entonces si antes te hubiera demorado por ejemplo 10 horas en que el filtro se quede con la suciedad del agua pues después de añadir este clarificante verás que esa cantidad de horas se puede reducir a la mitad o incluso menos. Así que ahora ya sabes en qué situaciones y bajo qué circunstancias filtrar el agua. Y eso es todo por este vídeo. Si te gustó el vídeo suscríbete a este canal. Subo un vídeo nuevo cada semana con información valiosísima para ti. ¡Nos vemos!